¡Gracias! 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 Señoras y señores, no hay peligro que el saldo, porque de la gente se desplazara, en el recabarada, sanguífagio, formadores de todo el pueblo cristal, un saludo y palma para él. Un saludo y palma. ¡Viva el saldo! ¡Viva el saldo! ¡Viva el saldo! ¡Viva! ¡Viva el saldo! 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 y me ha dado misión para tocar palco no papel a misión tú que te firmaba tocar palco con patentes de libertad y de papilla como tiene que enseñar a pegar a osis muy importante camarada Sara Cubazar un saludo de palmas un saludo de palmas muy obrigado señor secretario nacional de ejercicio para poder completar la mesa la semana para la presencia de corredor nacional para entrar camarada con la semana con fortes aplausos de palco no la familia camarada torre botan el lugar en la mesa para chamar carretos para chamar para mesa carreros ahora está ahí a la mesa ah está ahí a la sala y que hablo que se ha preocupado ah está bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Camarada Bruma. Gracias. 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 La WAM. LAMINA. Lo. Lo. Camarada Suzete Bidén. Camarada Francisco F.F. Jr. Camarada Francisco F.F. Camarada Francisco F.F. Camarada Francisco F.F. Camarada Francisco F.F. Gracias. Vitor Aponte Nippon Nobre Vitor Aponte Nippon 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 Camarada Tiu Sara Kumbasa Representante de Bombasio de Berlarga Pagina Dima de Chiquins Tengo su palabra Gracias Com permissão Quero que no papi ali O ministro para camaradas que estão em presente O ministro com o botão usa Partido de nós ou de nós Nós está na nossa casa ou nós está fora Bom, para isso Me sei Quero que no papi ali Quero que no papi ali Se menos Porque não obviar Manteca, teca, teca, teca O maluco na toca-máquina Não Não na toca, não pago Não gu命 da pacal, bolhe bolhe Vem até o capaco Jubará Com permissão de camaradas coordinador de MADEM G15 BAB y POVO compromiso de toda dirección de MADEM G15 y responsables que están compromiso propio de órganos de información de comunicación me sé antes de más para qué que nos preferimos para no hablar lo que no hay a tener en la buena ¡Viva MADEM! ¡Viva! ¡Viva MADEM! ¡Viva! ¡Viva Pado y POVO! ¡Viva! ¡Viva Pado y POVO! ¡Viva! ¡Viva Pado y POVO! ¡Viva Pado y POVO! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.